Proyecto número 255, iniciador bloque Partido Judicialista Color Esperanza, concejal Rafael Navarro, el cual en su artículo primero propone solicitar al Ejecutivo Municipal que modifique el artículo primero de la Ordenanza Municipal número 3047. Bien, tiene la palabra. Sí, que se pase a comisión. Ya, gracias. Para revisar el mundo. Está bien, entonces proponemos el paso a comisión para hacer el tratado. Proyecto número 272, iniciador bloque Partido Judicialista, nueva referencia, concejales Carlos Gleder y Juan Manuel Pereira, el cual propone en su artículo primero solicitar a la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado a través del área que corresponda tenga bien realizados trabajos correspondientes para poder obtener agua de riego extraída de las salidas de las piletas de tratamiento de los residuos locales. Hacemos esta resolución y solicitándole a la empresa Servicios Públicos en parte por lo conversado con la gente que estuvo aquí de Río Gallegos que nos aseguraba de que las piletas que se encuentran cercanas a nuestra localidad estaban funcionando en perfectas condiciones y que para que ese agua que en este momento está siendo vertida a la bahía sea apta para el riego, se necesita muy poquito, simplemente una pileta más pequeña que no necesariamente tiene que ser de la inversión de las que hay en este momento es más, hasta se puede hacer de otro material por lo que nos manifestó esta pileta sería el último paso de última decantación y estaría el agua para ser utilizada en el riego que en este momento este elemento es vital y estamos utilizando litros de agua en riego cuando por ahí es agua potable que tiene que estar destinada a otra cosa. El proyecto este solicita a la empresa que por favor vea la posibilidad de poder realizar esta pequeña inversión y así poder contar con parte de esa agua para poder regar cualquier espacio público o también espacios que no lo sean. Ponemos a consideración una aprobación de los tipos de gestión. Pasamos a proyectos de ordenanza. Proyecto de ordenanza número 254 de 2012 Iniciador del Bloque Unión Cívica Radical y Concejal es Cristian Rodríguez Nacer y Néstor César Hernández el cual en su artículo primero propone Crear la Casa Refugio en el ámbito de la localidad como instancia de tránsito para la atención y albergue de mujeres víctimas de violencia en aquellos casos en que la permanencia en su homicidio se ve amenazada su integridad física, psicológica y o sexual en concordancia con lo normado por la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales Sí, bueno, esto es un proyecto que se viene realizando en política pública ya está incorporado en las políticas públicas y se está realizando prácticamente en todas las localidades se trata de un albergue de contención para los primeros instantes a aquellas mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia en la cual tengan su asistencia, sea psicológica, espiritual, legal, médica donde puedan ser atendidos y sacados del contexto en el cual se desarrolló la violencia juntamente con tal vez aquella que tengan hijo o no tengan hijo Uno de los fundamentos de esto es el artículo 4º de la Ley 26.485 que es la Universidad Política Pública que me gustaría que por lo menos se lea por secretaría los fundamentos de este proyecto ¿Cuál es el tema? Los fundamentos Los fundamentos Gracias Gracias Gracias